Hola y gracias por estar con nosotros, soy Susy Moscatel y como siempre en este espacio nos da un gusto tremendo recibir a la gente más talentosa, más trabajadora y más creativa, entre muchas otras cosas, no solo del mundo del entretenimiento, porque ya vamos mucho más allá. Y el caso de Chema Jaspik, bueno, ¿qué les digo? ¡Hola! ¡Qué bueno que estés aquí! Querida, igualmente, ya te extrañaba, hombre. Sí, oye. Sí, hace mucho que no nos veíamos. Demasiado, demasiado. Y es que estás todo el tiempo o produciendo o actuando. O cambiando pañales. O cambiando pañales. Exacto. Sí, de hecho la última vez te vi en eso. Bueno, caminando en familia, pero fíjate que me da muchísimo gusto que tienes otro bebé. Ya tengo uno, otra chiquita, Martina, sí. No, bueno, otro bebé y otro bebé. Ah, sí, 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 mi bebesote. Tu bebé cinematográfico. Exacto, ya, por fin. Sí. Después de 10 años ya voy a poder compartir con todo el público a mi bebesote. Y es que cuando hablamos de este es tu bebé o no es tu bebé, fíjate, acabo de, estaba leyendo la biografía del productor Robert Evans, que acaba de fallecer. Sí. Y es interesantísimo porque él siempre decía, no, porque la película es mía, porque yo soy el productor. Y decía eso de Roman Polanski, de Francis Ford Coppola. Y ese, la película, yo diría, es de todos, pero el escritor, el director, el protagónico, pues son las figuras que ahí vemos sin duda. Y, Chema, eres todo aquí, en polvo. Tuve que hacer, tuve que hacer la de todo este, no, 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 fue mi intención, ¿eh? Al principio abarcar tantas áreas se fue dando conforme el proyecto empezó a caminar. A mi hermano y a mí se nos ocurrió, a partir de un viaje que hicimos con mi papá, a San Ignacio, a su pueblo natal, hace 10 años. Ok. Hacer, contar una historia en ese pueblo porque nos entró ahí como un ataque nostálgico muy fuerte de, pues, de ver al pueblo. Siempre sucede cuando tienes las imágenes de la infancia y de repente las empatas con la realidad, con el presente. Es fuertísimo. Sí, es muy fuerte y sobre todo siendo un pueblo tan importante para nosotros. Ahí pasamos muchísimo tiempo de nuestra infancia, hice mi primera comunión, di mi primer beso, o sea, era algo realmente hermoso para mí. Entonces, volver y reencontrarnos con la familia que quedaba, con el pueblo ya un poquito más, no sé cómo decirlo, porque no deja de ser un pueblo hermoso, pero yo recuerdo que está lleno de niños, por ejemplo, y cuando fuimos, aquella vez hace 10 años, vimos muy pocos niños, por ejemplo, mis primos, pues ya muchos ya se habían ido, mis abuelos ya habían fallecido, en fin. Un reencuentro con un pasado. Exacto. Pero a la vez, desde la perspectiva, una lectura de adulto, ¿no? Exactamente. Entonces, a partir de ese momento, Carlos y yo, mi hermano, decimos, hay que hacer algo en el pueblo. Contratamos a Alejandro Ricaño para que estructurara la idea que ya teníamos. Dijimos, mira, esta es la locación, estos son los personajes basados en nuestra familia y esta es la anécdota. Entonces, Ricaño nos entrega a los 3, 4 meses el primer tratamiento, pero tiene que abandonar el proyecto porque tiene que terminar su obra de teatro. Sí. Y entonces yo me dedico a trabajar el guión. Lo trabajo 3 años y medio, entonces, bueno, ya me convierto en co-guionista. Entonces, conforme trabajo este guión y se va convirtiendo cada vez en algo más personal. Un día mi hermano me dice, oye, pues, diríjela tú, porque es tu visión, eres tú, el chato eres tú, estás hablando cosas muy personales, son tus cuestionamientos sobre la vida. No puede llegar otro director y de repente decir, no, no, el ritmo va a ser este, los colores van a ser estos, ¿no? Entonces, pues, tomé la decisión de hacerlo yo, pero, entonces, me iba agenciando una responsabilidad más sin saber ni cómo hacerlo y con una responsabilidad, para mí, tremendísima. Digo, creo que estás siendo humilde porque claramente llevas muchísimos años trabajando en diferentes áreas del medio, siempre has destacado como actor, pero sabemos que siempre estás involucrado en los proyectos. Entonces, sabías, pero no es lo mismo que ya te suelten. No es lo mismo llevar la rienda que comulgar con un director o de repente trabajar con un escritor. Y más cuando te importa tanto. Exactamente, más cuando es tu proyecto. Oye, ¿y en la edición, Chema? Porque ahí es donde se hace o se deshace una película. La edición fue tan bonito trabajar con Miguel Schwerfinger porque aparte me lo llevé al pueblo. Ok. Entonces, grabábamos, le mandaba el material y en la mañana me tomaba mi cafecito con él, entonces veíamos si pegaban las escenas. En un momento le digo, ¿qué necesitas? Un día que de repente terminamos temprano el llamado, le digo, ¿qué necesitas? Miguel lloraba, decía, pero no puedo creer que no nada más me trajeron al pueblo a trabajar porque generalmente nada más me... Te echan todo. Te echan todo al final. Y ahora por un archivo, un WITRANS, ¿verdad? Exacto, no nada más me estás preguntando que si necesito algo, pues déjame ver y de repente, bueno, sí necesito un close-up del chato en tal lugar. Ah, perfecto, pues vamos a hacerlo. Porque aparte el pueblito, un pueblo de 700 habitantes, pues era nuestro back lot. Sí. No había camerinos, no había nada de eso, o sea, salíamos del hotel y ya estábamos en los sets. Fíjate que, nuevamente, le acabo de preguntar a alguien que acaba de hacer lo mismo que tú con su película, Edward Norton. Ah, leí, leí, sí, Brooklyn. Sí, Motherless Brooklyn, huérfanos de Brooklyn, creo que. Y le pregunté lo mismo que te voy a preguntar a ti. ¿Quién informa las decisiones a la hora de estar filmando? Si el protagonista es el director y también es el escritor. ¿Quién decide al final cómo va una escena? Pues yo, los tres en este caso. ¿Son uno mismo? Sí, 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 sí. ¿No entran nunca en discordia? No, 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 en este proyecto no. Este, realmente teníamos, hice, por esta ansiedad y este miedo que tenía hacer todo, hice toda la tarea. Sí. O sea, sí llegué al pueblo con una claridad absoluta de lo que necesitaba, la película estaba dibujada, todo, 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 todo. Es como, me pasó lo mismo que cuando trabajé con Casals. Dije, voy a hacer toda la tarea para que el señor no me pueda regañar. Ok, sí, tú llegas blindado. Yo llegué blindado. Entonces, lo mismo pasó con San Ignacio, con polvo. Sí. Llegué blindado a hacer lo que tenía que hacer. De repente hay accidentes que suceden. No, bueno, es inevitable. Que, bueno, pierdes una locación o llueve cuando hace 40 años que no llueve. Pero, este, pero todo, todo funcionó de manera como muy orgánica y muy sabrosa. Aparte, estaba rodeado de un crew espectacular en el que todos me estaban cuidando. Que eso fue importantísimo. Un aleco, además, de amigos con los que te hemos visto trabajando por años y años y años. Y también los nuevos rostros que verdaderamente están brillando. Increíble, sí, sí, sí. Mariana Treviño. Mariana Treviño que ganó. Que ganó en Morelia. Mejor actriz, sí, sí, sí. Y merecidísimo. Y es que sí, me encanta porque tú nos llevaste a ese lugar. La historia, Chema, no quiero contar mucho. Es más, te voy a pedir que tú cuentes lo que quieres que se sepa. Para que la gente llegue y se sorprenda. Bueno, realmente ya está en el tráiler, ¿no? Exactamente. Solo lo que podemos hacer. Hay un cargamento, y ahorita hablamos del tema del narcotráfico, pero es un cargamento de cocaína. Tiene que soltar los paquetes porque se queda sin gasolina. Y caen los paquetes en este pueblo, en San Ignacio. Empieza a llover cocaína. Un pueblo aislado en 1982. El Chato, que es de ese pueblo, que lleva 10 años fuera, tiene que regresar a recuperar ese cargamento. Y en este viaje se reencuentra con su familia, con la exnovia, con el mejor amigo, y consigo mismo, ¿no? Y se reencuentra con este pueblo. Eso, sobre todo. Y tiene que, pues, cuestionar las decisiones que ha tomado y las consecuencias de estas decisiones. Porque él se fue del pueblo con las mejores intenciones, ¿no? Sí, sí, sí. Quería hacer otra cosa. Quería buscar una mejor vida. O sea, el pueblo le había quedado chico. Y entonces tiene que regresar a confrontar sus decisiones. ¿Qué es lo que a mí me estaba pasando mientras escribía y mientras escribía el guión, ¿no? Sí. En mi crisis de los 50's es este cuestionamiento sobre las decisiones que he tomado, dónde estoy, de dónde vengo, ¿no? Por eso se convierte en una película personal y no es una película sobre narcotráfico. Es una tragicomedia que tiene que ver con la condición humana, ¿no? Porque todo mundo te pregunta de entrada, ¿por qué otra película de narcotráfico, verdad? No, pues es que también nosotros... ¿Qué es lo que era también? Es que nosotros también hicimos un tráiler, que el tráiler se vende así. Se vende como una película que parece que es de narcotráfico y se ve en las dos ocasiones que uno levanta el... Se ve todo eso, entonces el público tiene toda la razón de decir, otra, otra vez una película sobre narcotráfico. No, bueno, y lo que tú has hecho con la materia lo has hecho muy bien y con mucho cuidado y lo hemos platicado, ¿no? Como en la serie Narcos. Claro, sí, sí, sí. Es un tema vigente e inevitable, pero eso solo es lo que dispara aquí la acción. Y a mí lo que me encanta es lo que le ocurre como ser humano a tu personaje. Eso es lo bonito, claro. Tengo una vulnerabilidad ahí que me da mucha, mucha ternura. Me dan ganas a la vez de abrazarlo y a la vez decirle, ¿cómo eres? ¿Cómo eres guiria? Pero tampoco se quedaría yo bajo la circunstancia en la que está él. O sea, hace lo mejor que puede. Claro, hace lo mejor que puede siendo una persona realmente limitada, porque tampoco es una persona brillante este muchacho, ¿no? Pero habla de eso, Polo, habla de la pérdida de la inocencia, cuando el pueblo se corrompe por este elemento externo que acaba de llegar y que de repente cambia de noche a la mañana toda la situación socioeconómica del pueblo. Pues son cosas que todos vivimos. Sí. ¿No? Que nos afectan de mayor o menor intensidad, pero son cosas que están ahí todo el tiempo. Y cuando revisitas tu pasado y te das cuenta que sí, las cosas no eran quizá tan inocentes, tal vez en otros tiempos sí, pero bueno, estamos hablando de 1982, en ese entonces nosotros éramos niños. Éramos niños, el país era otro. El país era otro. Sí. Pero ya pasaron cosas, digo, no sé si llovía cocaína del cielo, pero sí, sí, ya había una serie de cosas. Ya empezaba la guerra contra las drogas de Ronald Reagan para... Claro, a ver. Estábamos en eso. Problemas de narcotráfico hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial. Incluso creo que un presidente estuvo a punto de, no de legalizarlas, pero de despenalizarlas, tratándolo como un asunto de salud. Pero en Estados Unidos le dijeron, no, no lo puedes hacer, ahorita no. Entonces también hemos estado a la sombra de las decisiones a las que nos ha obligado Estados Unidos. Pero bueno, el contexto es ese. Llevamos décadas en esta lucha y en esta realidad. Lo que pasa es que ahorita ya es... ¿Y hay lugares que todavía se quedan congelados en el tiempo? San Ignacio es uno de ellos. Sí. Sí. Esa es una de las cosas hermosas, ¿no? ¿Todavía existe eso, sí? Absolutamente. Ustedes pueden ir ahorita a San Ignacio y lo van a ver como está en la película. Y como estaba cuando yo iba de niño. Es una maravilla estos pueblos del México profundo que se siguen manteniendo, pues no sé si vírgenes, pero sí, pues no han cambiado. ¿Por qué los artistas, verdaderos artistas, tarde o temprano sienten esta... y yo sin ponerme al nivel de ustedes, también tengo a veces ese deseo de compartir esto de una manera tan, sabes, urgente, tan emotiva? Creo que, creo que tiene que ver con la condición humana. No creo que sea nada más un aspecto artístico, ¿no? Todos tenemos como la necesidad de regresar a nuestros orígenes en algún momento de la vida. Hay que saber de dónde vienes para estar bien plantado para lo que sigue. Sí, pues tienen que ver polvo para verdaderamente vivir esta experiencia, no solo como la vivió Chema, como la vamos a percibir cada uno desde nuestras lecturas actuales. Créame, es todo un viaje, es una historia perfectamente delineada, sencilla, bonita, personajes y actores extraordinarios. Te felicito. Muchas gracias. Fue ahora sí que un gran camino con polvo que ya empezó con los festivales, pero ahora le toca a todo el público correr al cine a irla a ver Chema Yaspi. Gracias como siempre. Gracias a ti, Susi. Es increíble verte. Igualmente, igualmente, gracias. Gracias. Vayan a ver polvo. Yo soy Susi Moscatel y pues aquí seguimos hablando de lo mejor que hay en el cine y créame, tenemos verdaderos creadores, creativos que se arriesgan y pues ahí está el resultado. Hasta la próxima. Chau.